Siete y ocho, no duermas a mí, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una noche más a nuestro verdadero ritual radiofónico de siempre. La noche no es noche, sino hay trasnoche. Pero no cualquier trasnoche, la verdadera trasnoche paranormal. Hoy en vivo usamos numeral COVID Paranormal. Si estás ahí, ya podés reportarte en vivo. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. En vivo numeral COVID Paranormal. Te leo en Twitter numeral COVID Paranormal. COVID es con C, B, corta y D. COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Reportate en vivo. Presentate. Hola, estoy con, ¿con quién? ¿Con quién vivís el ritual? Contame todo. Numeral COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Hay un programa fuerte por delante con Historia Central Retro. La historia de hoy se titula El toque del ángel de la muerte. Y es una historia retro muy fuerte. Saben ustedes que los lunes y los miércoles son los días de historias estreno. Hoy es martes y hay historia retro. El toque del ángel de la muerte. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto. Pero hay más. Hoy vamos a hablar de los fenómenos paranormales que te pueden ocurrir en cuarentena. Así como lo escuchás. Y quiero que estés muy atento o atenta porque tal vez te sentís identificado o identificada con lo que vamos a hablar. Fenómenos paranormales en cuarentena. ¿Se están intensificando? Los fantasmas, los espíritus, ¿están más presentes ahora que estamos aislados? En un minuto comparto ese tema con vos. Numeral COVID Paranormal. Si querés reportarte con un audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3-11-27-84-107-3. Ya te podés reportar en vivo con un audio de WhatsApp o podés contar tu propia historia paranormal. Grabás el audio y la envías al 11-27-84-107-3. Si todavía no te suscribiste, www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Gracias, me encanta que me digas eso porque justamente hoy no vamos a hablar de la Argentina, sino que vamos a hablar de muchas celebrities. Ah, bueno. Celebridades, vamos a hablar de testimonios paranormales de algunas de las celebridades más conocidas del mundo entero. Cantantes de la talla de Miley Cyrus, Ariana Grande. Actores como Hugh Grant, como Kyra Knightley. Todos ellos han contado alguna vez cerca de un micrófono sus experiencias paranormales. Muchos con un poco de miedo a ser juzgados por esto de, fuerte lo que le pasa a todo el mundo que cuenta una historia paranormal y que nosotros tratamos de alguna manera de erradicar aquí en la trasnoche paranormal, que es escuchar sin juzgar. A muchos les sucede que después de contar sus historias paranormales son vistos con otros ojos, entonces la mayoría no se gasta ni siquiera en contarlo. Pero otros más valientes tuvieron ganas, lo contaron y te vas a sorprender con las historias que te voy a contar hoy porque muchas tienen similitudes con, podríamos decir, escenas que nos pasan a todos. Yo quiero proponer algo porque cuando vos cuentes la columna vas a relatar experiencias de algunos famosos. Sí. Yo quiero que vos que nos estás escuchando te sumes si te pasó algo parecido, si viviste algo similar, que lo envíes en un audio. Por ejemplo, a lo que acaba de contar May, a mí me pasó algo parecido. Envía el audio al 11 27 84 107 3 que si no llegamos a ponerte al aire hoy, porque la verdad que estamos con May solos haciendo todo y a veces no llegamos a escuchar los audios en tiempo real, pero me comprometo a que lo pasamos mañana, o sea, lo bajamos y seguimos hablando del tema mañana. Todos los mensajes salen al aire y obviamente podemos continuarlo este tema, claro que sí, hay muchísimos testimonios de gente famosa, podemos agregarle no solamente y exclusivamente celebridades extranjeras, sino podemos agregar muchísimas celebridades argentinas también que han contado sus eventos paranormales, incluso si vos te acordás de alguno y querés que lo desarrollemos también, podés sumarlo al hashtag de esta noche COVID Paranormal. COVID Paranormal es el hashtag que usamos esta noche para que, ya sabés, te sumes a cada tema que hablamos porque tu participación siempre, pero siempre, es fundamental. 9 de la noche 56 minutos, estamos en vivo, completamente en vivo, para recibirlo a él, que es productor de televisión, dramaturgo, guionista, periodista y un buscador de estos fenómenos enigmáticos, misteriosos, conspiraciones, fenómeno ovni, es además el conductor de la huella ovni, que se emite todos los sábados a las 10 pm, aquí por Bebana Radio, y que hoy nos trae otro de los temas apasionantes. Jorge Luis Zuckdorf, hola Jorge, querido, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo está internet por ahí? Porque acá está bastante explotada, te digo. Bueno, mientras escuchaba, recién se cortó y volvió para aparecer, dije, uh, bien, y ahora parece estar funcionando. Estamos bien, estamos bien. Bueno, hay un conflicto en todo el país porque están reportando algunos lugares del interior también que está como complicado, pero bueno, ahí estamos en vivo. Primero, felicitaciones por el programa del sábado y gracias por la nota que me hiciste, Jorge. Qué entrevistado que tuvimos el día sábado, una sorpresa absoluta para todos. Para mí también, te digo, cuando me lo propusiste. Sí, 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 sí. Me divirtió mucho tu silencio y hasta acá respondiste. Bueno, un éxito la huella ovni, obviamente, que se va sumando cada sábado con una entrevista nueva, con un tema y con mucha participación en las redes, que eso está buenísimo. Sí, la verdad, yo estoy súper feliz y es esto que estás diciendo. Vamos construyendo semana a semana cómo lo vamos armando. Vamos poniendo cada vez más entrevistas de expertos, vamos contando y profundizando en diferentes temas, qué es lo que van planteando. Tomamos algunos temas de actualidad. Nada, esta semana hay varios oyentes que habían pedido salir, pero no pudimos coordinar y ya entre tu entrevista y la entrevista con el piloto del ejército de Chile ya era demasiada entrevista. Entonces, opté para dejarlo para esta semana. Así que esta semana tenemos que ponernos bien de acuerdo en cómo seleccionamos, que eso es lo único que nos falta. No tenemos un método para seleccionar a los entrevistados. Eso es lo que nos estaría faltando, ver cómo hacerlo para no tener que estar buscando semana a semana a quién entrevistamos. Claro. No, otra que se me ocurre es que envíen un WhatsApp a Avevana al 11-27-84-1073 con un audio. La única exigencia es que sea un audio y que en ese audio se postulen. ¿Por qué tenés que ser el entrevistado o entrevistado? ¿Por qué te gustaría 11-27-84-1073 en un audio? 11-27-84-1073. Todos los audios yo se los reenvío a Jorge y te toca a vos elegir. Dale, perfecto. Me parece muy, muy bien. Y nada, aquí seguimos esperando que pase la cuarentena y creando, creando, investigando, leyendo, trabajando, sin parar. Sin parar como lo que obviamente va pasando, ¿no? Hace 24 horas salió una noticia en un portal de internet de un diario del interior de nuevas mutilaciones de animales, en este caso un caballo al que le faltaba la quijada con precisión quirúrgica. Yo compartí la foto en mi Instagram y obviamente un montón de comentarios. Inclusive, una persona que me escribió por inbox de Instagram, Diana, que me comentaba que su papá tiene campo y que la semana anterior le pasó exactamente lo mismo con una yegua que apareció muerta y que lo que más le llamaba la atención a esta chica es otros animales no se acercaban al cadáver. Otros animales no se acercaban al cadáver ya dándole cierto misterio. Un poco lo que reportaba el diario cuando publicaba la foto de este caballo, Jorge. Definitivamente. ¿Sabes qué es lo que a mí más me gusta de este tipo de casos? Lo que a mí más me sorprende es la prueba. Son casos concretos en donde sabemos que realmente algo ocurrió y cuando uno los estudia globalmente se sorprende cómo en diferentes lugares le dan respuestas totalmente distintas para tratar de tranquilizar a la población diciendo qué es lo que fue. Claro, claro. ¿Vos viste la foto de este caballo? Sí, sí, la vi. De hecho, tengo un montón de fotos seleccionadas como para mostrar de diferentes animales que después veremos si las ponemos o no. No sé cómo querés manejar el tema ese porque son imágenes de animales mutilados. No, creo. Me parece que está claro que todos los que estamos acá no estamos por el morbo sino por el tema en sí y obviamente las vamos a subir. Yo las retuiteo. Quien no quiera retuitearlas no las retuitee, pero sí para verlas, ¿no? Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, y si querés empezamos hablando de todo este tema que es uno, a mí es uno de mis misterios preferidos. Que hay quien lo relaciona con los ovnis, hay quien no lo relaciona con los ovnis, hay quien lo relaciona con la criptozoología, hay muchísimas aristas para hablar de estos dos fenómenos porque en realidad son dos fenómenos que hay gente que los toma como uno y algunos los plantean que son dos fenómenos totalmente diferentes. Uno podría ser el chupacabras y otro podría ser la mutilación de ganado. Claro. Coincidencias, sí hay coincidencias. En los dos aparecen animales muertos con características como esta que decías que no se acercan otros animales, los dos aparecen secos, sin sangre y los dos medianamente se dieron juntos. Ahora, las diferencias sustanciales entre uno y otro es que el chupacabras parece ser una especie de vampiro, de vampiro bebedor de sangre y las mutilaciones parecen ser algo mucho más de corte quirúrgico y de cortes que parecen hechos con algún tipo de tecnología. Esas son las dos grandes, grandes diferencias entre uno y otro. Los dos no son tan nuevos, tienen bastantes años apareciendo en diferentes lados, pero la realidad es que a partir del 95 en adelante es cuando los dos temas empiezan cada vez a hacerse más famosos y tienen más furor. Pero para que te des una idea, ya en Estados Unidos, en 1934, ya se hablaba de este fenómeno y hay un diario de Tennessee que lo titulaba como el vampiro bebedor de sangre y lo dibujaba de la manera que acabo de publicar esta primera imagen. A ver, decime si ya te llevo. Bueno, voy a Twitter, numeral COVID paranormal. Sí, la tengo, 1934 retuiteada. Bien, que ahí, bueno, no tenemos nada extraño. Es el primer planteo de la descripción que habían hecho algunos testigos de que era una especie de canguro gigante, que era un canguro vampiro, decía. Y ahí son las primeras noticias que se tienen del chupacabras, que recién va a volver a salir a la luz muchísimos años después. En el caso de las mutilaciones de ganado, también se inician en Estados Unidos en la década del 60, por lo menos hasta donde yo pude llegar con mis investigaciones, no llegué más allá de la década del 60, más atrás. Y ahí se empiezan a denunciar algunos animales con algunos de estos tajos extraños, con las carretillas sin carne, sin los órganos blandos, sin sangre también. Y a partir de ahí empiezan los dos a funcionar en paralelo. Ahora vos... No, te voy siguiendo y también estoy viendo la fotografía, este dibujo del chupacabras. Te pregunto mientras, es un tema mundial este, porque nosotros lo tenemos muy relacionado a nuestra tierra, a la Argentina, pero avistamientos de este estilo, animales mutilados, aparecieron por todo el mundo, ¿no? Sí, definitivamente han aparecido por todo el mundo, básicamente por América. Bien. O sea, es un tema americano, de hecho, en Argentina es el último lugar en donde llega. O sea, vos pensás que estamos hablando que las mutilaciones empiezan en la década del 60 y las mutilaciones en Argentina se hacen conocidas mediáticamente en el año 2002, si no me falta la memoria, cuando empiezan a aparecer sobre todo una enorme cantidad de vacas mutiladas en La Pampa. Y que ahí empieza un debate, porque aparte los testigos hablaban que mientras aparecían las vacas mutiladas ocurrían dos cosas. O sea, veían luces en el cielo, por un lado veían luces en el cielo, y por otro lado lo otro que contaban, que es bastante interesante, es que había grandes cantidades de agua alrededor que desaparecían. Bien, como denominador común, cada vez que apareció un animal mutilado. Exactamente. Entonces, esos son los primeros relatos que hay, y a partir de ahí empiezan a aparecer cada vez más. Y en un momento la prensa empieza a generar un debate y se busca una respuesta. Y entonces desde, yo no sé si fue el CONICET o el Colegio de Veterinarios, pero hubo alguien que terminó dando una declaración oficial y explicando que el responsable de esos cortes era un pequeño roedor que se llamaba Ratón Ocicudo. Y a estos cortes, perfecto. Yo no soy zoológico como para hablar del Ratón Ocicudo y saber si realmente hace esto o no, pero cuando yo viajé a Chile, perdón, a Brasil, el mismo fenómeno decían que eran pericos con sed, cuando viajé a México me dijeron que se trataba de coyotes, cuando viajé a... En cada lugar le dan una explicación total, totalmente distinta. Lo más, a ver, asombroso del caso es el hecho de que no tienen sangre y de los cortes quirúrgicos, ¿no? Porque el resto podría ser un animal atacado por otro animal. Sí, no, porque, a ver, en el caso de las mutilaciones, sí, exactamente. Y lo extraño también es que los animales le tienen miedo, no se acercan. Claro, bien. Claro, como si percibieran algo extra que nosotros no. Claro, exactamente. Y esa es la gran diferencia. Yo ahora estoy buscando una foto, recién subido fotos, para que veas lo que es un ataque de un chupacabras, de un supuesto chupacabras, para ver la diferencia con estos otros cortes que ahora vamos a poner. No sé si ya llegaste a verla. A ver, estoy en tu Twitter, sí, las dos, las retuiteé. Las últimas donde hay un par de fotos. Exactamente, que hay fotos de unas vacas, pero en realidad tienen unos agujeros, no, por eso te digo, no es, no son imágenes, aquí están las de, vamos a buscar alguna que no sea de tan, tan impresionante. Vamos a poner esta, vamos a poner esta y esta. Hay una que, discúlpenme, va a ser un poco impresionante, pero es una explicación para ver la diferencia con lo que hemos visto de las otras imágenes. Ahí va la segunda, que son dos vacas mutiladas. Alina Márquez dice, estas mutilaciones de ganado siempre son para época de invierno, siempre salen estas noticias en estos meses, es muy raro, pero en otros meses no salen, en enero ni diciembre, siempre mayo, junio, julio, numeral COVID paranormal. ¿Es así, Jorge? Y es relativo, porque aparte salen en todo el continente. Yo no quiero ser muy malo, pero en realidad estas noticias salen en momentos de crisis. Ah, bien. O sea, porque estas cosas ocurren todo el tiempo. Claro. Los medios la toman cuando necesitan desviar información de otros lados, porque denuncias de animales mutilados hay constantemente, nunca dejó de haber, porque en realidad parece que hubo en el 2002, volvió un poquito en el 2008, 2009, y recién vuelve a haber ahora animales mutilados. Entonces ahí es donde empezamos a ver este fenómeno de medios que te digo, ¿no? Pero en realidad usualmente ocurre todo el tiempo. Puede ser que haya más en invierno, puede ser, pero también es esto, ¿no? No es que ocurre cuando salen en los medios. Los medios cada tanto lo dicen nada más. Sí, las últimas fotos que subiste, una vaca a la que le faltan los ojos, y después otro animal que no me doy cuenta que es que le falta un pedazo de, bueno, toda la mandíbula para afuera, ¿no? Claro, exactamente. La carretilla también es una vaca. Bien. Tengo otras que son impresionantes, pero a ver, para que se den una idea, voy a subir una nota ahora de un diario, para que vean cómo esto es de todos lados. Justamente lo que decía, es un diario sensacionalista de la década del 90. Perdí mi Twitter, no sé por qué, aquí estoy. Para que vean esto, cómo en realidad es constante la aparición de este fenómeno en todo el continente. Y lo interesante, sobre todo, cuando hablamos del chupacabra, a partir de la década del 90, es que el fenómeno este tiene como una especie de migración norte-sur. Empieza a principios de la década del 90, a mediados de la década del 90, en el norte del continente, empieza en Puerto Rico. De Puerto Rico salta a Estados Unidos. De Estados Unidos baja México. De México baja Colombia. De Colombia empiezan a registrarse casos en Brasil. Y así cada vez va llegando más al sur. A la vez que los casos de chupacabra se empiezan a irse hacia abajo, los casos de mutilaciones también. No tengo tan claro si son cosas diferentes, más allá que la escena es totalmente distinta. Como ustedes ven ahí, son diferentes las escenas. Pero tal vez sea como un perfeccionamiento de algo que empezó de una manera más osca. Yo no lo sé. Honestamente, es uno de los misterios más grandes que he visto. ¿Por qué? Porque es esto que decimos. Esto ocurre. Pasa todo el tiempo. Lo vemos. Es muy interesante, además, de las fotos que estamos subiendo con el hashtag numeral COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Yo le quiero agregar al tema el testimonio de aquellos que viven en el interior del país, que nos están escuchando ahora y que tienen estas historias también. Quizá que no salieron en los diarios, ¿no? Pero que viviste en tu casa, en tu estancia, en el campo de algún familiar. Que nos cuentes en un audio. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Para que también seas parte del programa. Ahí te vamos a escuchar en vivo. Jorge. Sí, definitivamente. Debe haber muchísimos casos. De hecho, nunca tuve las pruebas, pero yo he escuchado hasta casos de seres humanos mutilados. Nunca tuve las pruebas para decirte que realmente haya ocurrido, pero siempre por lo bajo se ha dicho de algunos casos así. Claro, claro. ¿Qué más estabas por decirme? Bueno, entonces, lo que te estaba diciendo es eso. Primero que nada es ahí, para mí hay una migración. Y después empiezan las preguntas de qué es, de qué se trata esto. Entonces ahí empiezan muchos análisis distintos y muchas hipótesis diferentes. Hay que... Sí. Ya no conoceríamos qué. Bueno, tenemos una dificultad con la conexión. A ver si vos me escuchás, Jorge. Yo te escucho perfecto. ¿Ahí me escuchás bien? Bien, ahora sí. ¿Qué decías? Ahí uno. Moví el teléfono un centímetro y se fue. Viste, te tenés que quedar quieto. Para que no me muevo más. No me muevo más, perdón. Te decía que... Empieza la pregunta de qué es el chupacabra. Entonces, hay quien dice que es un animal antiguo, que no conocemos, que la ciencia aún no conoce. ¿Qué es lo que es? Entra dentro de la criptozoología. La criptozoología son todos estos animales, de alguna forma, mitológicos, que hay gente que supone que existen en algunos lugares y que todavía no se han encontrado. Hay animales como el calamar gigante, que después de muchísimos años se empezaron a hallar. De hecho, hace poquito apareció un calamar, creo que de 5 metros, en una playa de México hace un mes. Todos esos animales son animales que de alguna manera confirman que todavía podría haber animales monstruosos que no tenemos ideas de qué están. Y estos animales se podrían mover por debajo de la tierra, por cuevas, cavernas, etcétera, etcétera, en fuerzas de noche, a gran velocidad. Esta es la primera hipótesis. Es difícil que en La Pampa, que en lugares tan abiertos, exista algún tipo de animal tan grande y que nadie lo haya visto, claramente. Pero también hay muchas descripciones de gente que ha visto estas cosas extrañas. ¿Quién sabe? Claro, claro. Estamos en vivo. Vos podés compartir tu opinión. Numeral COVID paranormal. Numeral COVID paranormal. Por lo tanto, digo, la puerta está abierta. No hay una respuesta a lo que causa estas extrañas muertes, ¿no? No, para nada. Segunda hipótesis es que se trata de un animal modificado genéticamente. De manera secreta, digamos. De manera secreta y que se habría escapado de algún laboratorio y hay quien se anima a arriesgar que se habría escapado de algún laboratorio en Puerto Rico. O sea, esta teoría descartaría las historias más antiguas, porque en Puerto Rico aparece por primera vez en el 75 y después con fuerza en el 95. ¿Y ese animal o lo que fuere está recorriendo América? Está bajando por América exactamente y tiene características muy muy especiales que lo harían generar este tipo de cosas tan diferentes a otro tipo de seres que nosotros conocemos y por eso sería tan diferente. ¿Hay otra hipótesis al respecto? Tenemos muchísimas más. La tercera hipótesis, por supuesto, es la hipótesis extraterrestre. Ajá. En la hipótesis extraterrestre se dividen en dos. Hay quien dice que las mutilaciones de ganado en realidad son investigaciones que realizan para hacer algún tipo de estudios y que dejan el resto del cuerpo que no necesitan. Y por otro lado hay quien dice que en realidad se podría tratar de alguna especie de mascota alienígena que se haya escapado. ¿Un mascota alienígena que qué? Que se haya escapado. Ah, bien. Y está haciendo destrozos en los campos. Y está haciendo destrozos en los campos mientras se alimenta. Claro. Lo que... Uy, Tim, hay que... Hay una más, a ver. No, no, yo, mi interrupción era que si esto es cierto hay que ver dónde se esconde, ¿no? Definitivamente hay que ver dónde se esconde, cómo se puede camuflar. Otra vez, ¿qué pasa? Siempre estos ataques son de noche. Siempre estos ataques son en lugares generalmente alejados de las grandes ciudades. Estos ataques son en soledad. Y por otro lado, el resto de los animales cuando ocurren estos ataques se van, se escapan, no atacan. Hay casos, no sé, a ver, yo he documentado casos en Brasil donde han destruido patos y gallinas que tenían un gallinero de un alambrado de más de 2, 3 metros. He estado en un caso de una perrera en Brasil también, en el estado de San Pablo, en donde los perros bravos ni siquiera ladraron esa noche y aparecieron muchísimos perros totalmente mutilados. Hay como características de soledad que eso también ayudaría a que no se vea. Claro, claro. ¿Había una hipótesis más, dijiste? Hay una hipótesis más y es a veces la más decepcionante y la más lógica en paralelo. ¿Quién es el único ser capaz de cubrir huellas, capaz de hacer cosas extrañas y capaz de cortar algo con esa tecnología o de quitarle toda la sangre a un animal? El hombre. Ajá, bien. ¿Podría tratarse de algún tipo de secta, de algún tipo de práctica secreta? Claro, que por eso no hay pruebas, no quedan rastros y aparecen... Bueno, la pregunta es por qué dejarían descartando ahí los cuerpos, ¿no? Sí, es muy grande para llevarse. Ah, pues si se llevan lo que necesitan. Claro, sí, o es algún tipo de ritual. Tampoco lo podría afirmar, ¿no? No, no, no. Pero me parece que hay que tenerlo en cuenta también como una posibilidad firme y seria de que fuese así. Claro. Che, interesante. Y del otro lado, vos, dando tu opinión también, numeral COVID paranormal, numeral COVID paranormal. El sábado, la huella ovni, a las 10 de la noche acá en Bebana. Si vos querés ser el invitado, tenés que enviar un audio por WhatsApp ahora o mañana al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Por qué debería ser vos el invitado o invitada a la huella ovni? Audio de WhatsApp al 11-27-84-107-3. Y te va a tocar a vos elegir, Jorge. Y ahí estaremos eligiendo y también estamos armando hasta el día jueves la temática de lo que vamos a hablar el sábado. Así que manden también las preguntas, si quieren agreguen a eso el hashtag, la huella ovni. Y manden las preguntas que les gustaría que respondamos durante el programa. ¿Tenés algún tema pensado para el sábado? Todavía no, yo lo que hago en la semana es voy viendo las preguntas que me van poniendo y las voy pegando en un documento y el viernes me siento y empiezo a armar. Lo que todavía no tengo y sí estoy pensando quién va a ser el invitado de este programa. Bueno, hay tiempo todavía, pueden ustedes desde la parte del WhatsApp enviar un audio 11-27-84-107-3. ¿Por qué debería ser vos el oyente invitado a la huella ovni 11-27-84-107-3? ¿Y cómo te siguen a vos en Twitter y en Instagram, Jorge? En Twitter me siguen como arroba jorgeluis con doble s guión bajo 77, jorgeluis con doble s guión bajo 77 y en Instagram soy arroba turismo ovni. Ahí seguimos tratando de llegar a los 10.000, va a haber un sorteo cuando llegue a los 10.000. Subí una foto súper linda y súper interesante en mi Instagram ayer que me gustaría verla y me gustaría ver los comentarios. Que es de una pirámide de México, pero es una foto que sacó un amigo en un charco de agua. Miren esa foto porque es increíble y te llena todo de preguntas. No sé si vos la viste, Héctor. No la vi, pero ahora la miro. Arroba turismo ovni, arroba turismo ovni. Ya me meto en tu Instagram. Si querés, pínalo un segundo si querés decir algo y comentarla porque es increíble esa foto. ¿Está en tus historias? No, en el feed. En el feed. Ya me estoy metiendo, dame un segundo, turismo ovni. Acá estoy. Esto es en vivo. ¿Viste? Pará, 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 pará que tengo la internet, no para atrás. Internet no nos ayuda. Para el triqui, pero bueno, la prioridad es que esté saliendo al aire la radio. Pará porque estamos, vos sabés que te vas a cagar de risa. Pude entrar a tu Instagram, pero no veo nada de las publicaciones. Ahí están apareciendo de agua, ahí la veo. Perfecto. Digo de que se trata, lo que digo es un paisaje imponente. Yo conozco el lugar, porque ese lugar lo conocí en verano mexicano. Es la pirámide de Teotihuacán. ¿Eso? Sí, pero ves que es un ovni con el reflejo del agua. Es verdad, es tremenda la imagen. Es un ovni. Es un ovni. Me encantó. Es impresionante. Me encantó. Para ver la foto y para comentarla ahí en arroba turismo ovni. Sí, esta foto me la mandó ya un amigo de la huella ovni que ya entrevistamos, que se llama Alfonso Salazar, que es un técnico en aviación que investiga ovnis y aviones. Y el otro día me dice, mira esta foto. Guau. Excelente. Excelente. Bueno, ya lo saben, este sábado la huella ovni en Bebana Radio con Jorge Luis Zubdorf. Jorge, un abrazo y gracias como siempre. Nos escuchamos nosotros el próximo martes. Un placer enorme y el martes que viene estamos aquí de pie junto al cañón para seguir buscando, investigando, indagando, haciendo preguntas, generando más preguntas y teniendo el espacio para poder pensar, pensar de otra manera y no sé si llegar a conclusiones. Espero sorprenderse con todas estas historias sorprendentes. Sí, señores. Jorge Luis Zubdorf en vivo. Un abrazo, Jorge. Un abrazo grande. Chau, chau. Estamos completamente en vivo. 10 de la noche, 23 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a la super trasnoche paranormal. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche, la noche night. Hola, Héctor, querido. Que quiero suscribir. La noche night. Jonathan de Villa Domínico, Bellana. La noche night. Adrián de Rosario, te saluda. Vamos, Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy buena radio, te escucho siempre. Te quería decir lo de la famosa Salamanca en Santiago existe. Mi abuelo siempre me contaba historias de un amigo que estudiaba ahí. Se iba todas las noches después de medianoche. Se desnudaba y entraba en un agujero donde víboras, insectos y toda clase de mañas. Como primer círculo tenían que ingresarle por todos los agujeros del cuerpo. Hola, buenas noches. Acabo de escuchar a Mai contando la historia increíble de The Shining y el Stanley Hotel. Que para mí es muy conocida y muy familiar porque yo he estado en el Stanley Hotel. Viví en el estado de Nuevo México. Yo viví al norte de Nuevo México, en la ciudad de Santa Fe, que queda muy cerquita de la frontera con Colorado. Y bueno, siempre, siempre, toda mi vida me han interesado estas historias. Entonces estuve investigando y le dije a mi marido, bueno, yo me voy a ese hotel, pero venís vos conmigo. Yo sola no me animo. Así que sí, fuimos. Un viaje precioso porque el área es hermosa. Tanto el norte de Nuevo México como Colorado, hermoso. El hotel es maravilloso. Cuando entras no hay nada de lúgubre. Es muy luminoso. Tiene una especie de balcón, terraza muy lindo. Yo allí me sentaba para admirar las montañas rocosas. Pero hacia adentro sí se pone medio tétrico. Es oscuro, ahí se siente una energía pesada. La verdad que yo lo disfruté muchísimo. No puedo decir que haya experimentado nada especial, sinceramente. Si bien salí a la noche a recorrer esos pasillos oscuros, una noche solamente. Yo entré a mi cuarto, mi marido estaba allí, lógico. Me metí en el baño para cambiarme, ponerme el pijama. Y me llama mi marido. Vení, Patricia, vení. Pasó algo. Alguien tocó la puerta. Cosa que decían que sucedía eso. Escuchar que alguien tocaba tu puerta. Y realmente no había nadie. No había nadie allí. Es lo único extraño que me sucedió en ese hotel. Pero realmente vale la pena ir, conocerlo, pasar allí. Yo no sé si estuvimos más de una o dos noches, pero me di el gusto. Es precioso. El hotel es hermoso, la zona es hermosa, el paisaje. Y bueno, y el recuerdo de Stephen King, a quien admiro, realmente admiro mucho. Bueno, esta es mi historia, Patricia, de San Luis. Gracias. Hasta cualquier momento. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. Gracias, Patricia. Hermoso tu testimonio. Me encantó. Una mujer de mundo, ¿eh? Que ha estado en el hotel que contamos ayer. Así que te mandamos un beso enorme a vos y a todos. San Luis, ¿no? ¿Dijo? Sí, de San Luis. Sí, de San Luis. San Luis, San Luis. Estamos en vivo. Si querés ser parte del programa Abriendo un Hilo en Twitter, usamos numeral COVID-Paranormal. Si estás ahí en vivo en esta super noche de martes, numeral COVID-Paranormal. Y lo que te decimos siempre, es muy importante que grabes tu historia en un audio, porque este programa se construye con tus historias. Dos opciones. Grabas un audio de WhatsApp y lo envías al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. O, la segunda opción, directamente escribí la palabra VIVO para que te llamemos al aire y cuentes tu historia. VIVO al 11-27-84-107-3. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? El otro día estoy escuchando una historia que pasaron y me hizo recordar mucho una historia que me contó mi abuelo. Yo creo que cuando la escuchen se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Siempre nos las contaba de chicos que le había pasado al padre de mi abuelo. Estamos hablando más o menos aproximadamente de los años 40, 50 aproximadamente. El padre de mi abuelo, mi bisabuelo, había trabajado hasta tarde en el campo, en Córdoba, y se había hecho de noche. Y había un camino para llegar hasta la casa de él que era más largo. Obviamente quería llegar temprano, porque ya era demasiado tarde a su casa, y decidió tomar el camino más corto. Pero el camino más corto tenía que costear el cementerio de Córdoba. Entonces, en medio de la noche, obviamente en esa época no había luz, nada, solamente la luz de la luna, lo único que iluminaba el campo. Iba al trotecito, según lo que contaba él, y en un momento escucha en el costado de la pared del cementerio un chico llorando. Entonces para el caballo y mira si había una criatura en el costado contra la pared. Entonces le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué haces acá hasta ahora? Vamos que te llevo hasta el pueblo, le dijo. Entonces lo sube al caballo, lo sube al lomo del caballo, y lo hace que lo agarre de la cintura. Sigue cabalgando, y a los metros empieza a sentir que esta criatura le estaba rajoneando el estómago. Entonces le dice, pará, aflojá un poco, que me estás lastimando. Y cuando se da vuelta, ya no era el chico que había visto. Era un hombre mayor, de tez morena, y los ojos rojos. Entonces mi bisabuelo le mete un codazo, cae del caballo, y le pega el caballo y salió a lo pretendido. Porque esto me lo contaba mi abuelo siempre cuando éramos chicos. En el campo siempre se veían esas cosas, y la gente de campo sabe que en esas cosas. Será porque la gente está mucho más dispuesta a creer y ver por ahí, que uno que vive acá a mil, y no le da bola a esas cosas. Bueno, les mando un abrazo enorme, y gracias por escucharnos. Por WhatsApp, al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Hoy hay historia central retro. Ya suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... El toque del ángel de la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. En primera persona. En primera persona. Hay personas que, hablando de lo sobrenatural, le tienen miedo a los cementerios, por los muertos que allí habitan. Pero ahí, no es el lugar donde más sufren, porque ya llegan siendo simples cadáveres. Sin embargo, no mentiría si dijera que es en los hospitales y en las clínicas, donde la gente, lamentablemente, sufre más, y sobre todo, cuando son los últimos lugares donde estarán vivos. Voy a contar algunas cosas que me ocurrieron en mi paso por la medicina, y más precisamente en hospitales. No quisiera dar mi nombre. Preferiría ser llamada, simplemente, Mariana. Cuando ingresé a estudiar medicina, era completamente escéptica. Para mí, los muertos eran solo eso. Un conjunto de células ya sin vida ni conciencia, nada más que la descomposición de un organismo que alguna vez estuvo vivo. El más allá, para mí, no existía para nada, pero tuve que rendirme a la evidencia. Hay algo más allá de nuestras vidas. Ahora sé que cuando morimos, ese no es el final, sino que es solo un nuevo comienzo. Siempre tuve algo que me hizo sentir a los que morirán, y no le temo a la muerte, porque la conozco. Ya nos hemos visto varias veces. A veces gana ella, y a veces me deja ganar, o se deja perder. Y te aseguro que sigo sin ser religiosa. Cuando era residente de tercer año en terapia intensiva, teníamos en el hospital, que no nombraré, un paciente de 15 años, que tenía neurofibromatosis. Es una enfermedad que, más allá de sus anomalías externas, no muy agradables a la vista, genera alteraciones en los órganos, que puede llevar a la muerte a quien la tiene. Y este chico se estaba muriendo. Lo manteníamos con técnicas de confort, porque ya no había nada para hacer, y nuestra obligación como médicos, es que la muerte sea al menos un pasaje sin traumas. O al menos eso, es lo que hago yo. Si no puedo curar, trato de paliar, y si no lo logro, trato de ser un consuelo. Los médicos, somos tan responsables de un buen vivir, como de un buen morir. Esa noche, en la que pasó este hecho, estaba de guardia conmigo, mi jefe de residentes, más escéptico que yo, y muy prepotente, por no decir demasiado. Nunca me voy a olvidar, cuando una anciana tenía que ir a cirugía, y estaba rezando, y él se le acercó y le dijo, Señora, no gaste tiempo. Dios no existe. Acá nosotros somos lo más parecido a Dios, pero mejores. Él es el que se quiere parecer a nosotros. Pero otro día, mi jefe dejó su prepotencia, para empezar a creer. Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada. En un momento, mientras hacía mis tareas de residente, por poner un ejemplo, sacaba sangre para hacer cultivos. El jefe y los tres enfermeros, se fueron para terapia, apurando el paso, y yo no entendía qué pasaba. Decidí dejar mis tareas, y ver qué ocurría. No necesité preguntar nada. Los cinco, vimos como una imagen, que podría decir, que no era del todo cristalina. Mezcla de luz, y vapor, o humo blanco, salía del box, de la habitación, de ese chico, con neurofibromatosis, y meterse flotando en el box de una mujer de ochenta años, que estaba muy grave y luchaba por su vida. Creí que era el fantasma del chico, que se nos había muerto sin que nos diéramos cuenta. El tema aquí, es que aquel adolescente aún estaba vivo. Todos estaban asustados. Yo, no sé por qué, me quedé allí observando. No sentía miedo, y vi claramente como esa imagen... Solo un adelanto, solo fue un adelanto de la historia central retro... ¡Ay, Dios mío! ...de esta noche de martes, numeral COVID paranormal, numeral COVID paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo una melano. Hola, buenas noches. ¿Así, de Loma de Zamora? Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! Bueno, imagínate la historia completa que va a salir en un ratito nada más. Numeral COVID paranormal. Podés reportarte en vivo. Numeral COVID paranormal. Si no te suscribiste todavía, Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O nos envías un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. El WhatsApp que también está abierto para recibir tu historia en un audio. 11-27-84-107-3. Noche llena de historias. Héctor, me quiero suscribir, te quiero contar historias. Yo soy militar, estoy casado con una ucraniana. Héctor, mi esposa, yo la conocí de larga la historia. Yo la conocí en un intercambio de fuerzas. La conocí, me enamoré cuando yo era mucho más joven. Y me casé. Yo aprendí el idioma de ellos. Ella aprendió el idioma de nosotros. Yo soy de la provincia de Corrientes, Héctor. Estoy casado con una ucraniana que ellos están a 28 kilómetros, 29 kilómetros de la 30 de Pitia. No puede contar mucha historia. Incluso ella me contó mucha historia en carne propia de ella que me dejó congelada. Incluso podemos armarte unos videos con las fotos que tenemos y podemos compartirte a vos para que pase en tu programa, en tu canal, para que todos conozcan cómo es la verdadera zona, cómo es el lugar de esa zona, nieve, lugar gris, cuando hay soles lindos también, la zona abandonada. Te podemos mostrar cómo ponerle música, podemos ponerle muchas cosas que no se ven. Te podemos mostrar ahí. Incluso tenemos muchas cosas de eso. Héctor, encima te podemos mostrar las partes de lo... Cuando vamos, como hay ciudadana ahí de ella, nosotros podemos entrar en la visita a la planta nuclear. Ahí murieron muchas personas, no solo en la planta, en todo lado. Hay muchas cosas que aparecen. Ella tiene conocido a algunos guardias de ahí, cuidadores, gente que trabaja ahí, que cuentan muchas cosas y se ven muchas cosas. Así que podemos compartir con vos. Muy lindo tu programa, Héctor. Cada historia que vos contás la vivimos como si fuera... Por más que alguna historia... No sé si son verdad o no, nosotros la vivimos como en primera persona, como si fueran reales y nos agarran miedo. Y yo llevo tu programa a compartir con mis compañeros en el ejército argentino, cuando estamos de guardia, cuando toca la zona de noche. Entonces, comparto la radio con Elia y nos quedamos todos petrificados a tu radio. Más que en los cuarteles viejos estos, hay mucha historia de la misma que vos estás contando. Nos identificamos con tu radio todo el montón. Bueno, primero te quiero agradecer por lo que decís. Me parece que vos entendiste todo. No importa si la historia es completamente real o no, lo que importa es vivir la experiencia, ¿no? Si no, somos el chico que intenta ver dónde está escondida la paloma del mago y no disfruta el show. Hay que entender eso. Y por otro lado, todo el tiempo me preguntan, en las redes sociales, ¿por qué me apasiona lo paranormal? Y siempre respondo lo mismo, y lo respondo una vez más al aire. No me apasiona lo paranormal. Me apasiona la vocación que tengo, que es la locución. Y hacer todo esto que me permite la trasnoche paranormal. Actuar, cambiar la voz, la historia. Lo que me apasiona es mi trabajo, mi carrera. Y bueno, que sea paranormal es una circunstancia que me imagino que nos gusta a todos igual, digamos, que está bueno para esta hora. Pero me parece que entendiste todo con esto de no importa si es del todo real, lo que importa es la experiencia que vivimos juntos escuchando la radio. Y un beso a la ucraniana. Sí, un beso a la ucraniana. Que nos diga algunas palabras en ucraniano. Que mande audio. Que mande audio, sí, que mande audio. Nos interesaría él en español, ella en ucraniano. Y diciendo, nosotros escuchamos la trasnoche paranormal. Noche paranormal. Noche night. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y Mal Martorell. Noche paranormal. No solamente los amigos que escuchan la trasnoche paranormal tienen historias vividas en primera persona, sino que también hay muchos famosos del mundo del espectáculo aquí en Argentina o en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, de los cuales es un poco más atractivo escuchar esas historias porque uno cree que le pasa a la gente común nada más. Y al famoso no. Que el famoso como que está ungido de una impunidad que no le puede pasar nada. Y todo lo contrario. Son muchísimos los artistas, son muchísimas las celebridades que cuentan con relatos paranormales. Vamos a hacer un breve repaso por estas historias que se atrevieron a contar en algún momento, en alguna entrevista o en sus redes sociales. Estos famosos de la talla de Ariana Grande, por ejemplo. A ver, vamos a hablar primero de Katy Perry. La ubican a Katy Perry, ¿no? Es esta cantante estadounidense que ha tenido, ha sido protagonista por sus éxitos pero también por su historia de vida. Es una de las cantantes y actrices que ha en algún momento confesado que sufría de depresión, que sufría de una inseguridad fatal, al igual que Selena Gómez en algún momento también lo confesó, porque no debe ser gratuito, ¿no? Tener ese nivel de fama y estar expuesto a la mirada del otro a nivel mundial y que impunemente mucha gente pueda criticarnos y decirnos cosas que hasta muchas veces son con maldad, ¿no? Pero ella contó que vio un fantasma minutos antes de un concierto. Ella dijo, estaba arreglándome en el camarín cuando de la nada apareció en mi espejo el reflejo de un hombre con bigotes que de inmediato se esfumó. Yo tenía que salir a escena. Nunca supe qué significó, pero la imagen de ese hombre todavía la tengo viva en mi recuerdo. Marc Anthony, también se suma a esta lista, este cantante, este actor, declaró que una noche, mientras dormía profundamente, la reconocida Rocío Jurado cantó la canción, ¿qué hiciste? Diciéndole luego, es para Jenny. Mensajes paranormales también en sueños. Miley Cyrus, la recuerdan, ¿no? Que de pequeña hacía Hannah Montana en esa serie de Disney. Después con Breaking Ball se destapó, mostró una Miley Cyrus mucho más sensual, una joven adulta que ya hacía lo que quería, lejos de las garras de Disney. Ella nació en Tennessee, en Estados Unidos. Es actriz, obviamente también es cantante, y contó en su experiencia paranormal que ella se encontraba en Londres. Estaba en un hotel, junto a su familia. Su padre también es cantante, un reconocido cantante de country. Y de pronto descubrieron que el lugar estaba embrujado. ¿Por qué se dieron cuenta que estaba embrujado? Bueno, dice Miley Cyrus, pasaron cosas muy aterradoras. Ese lugar solía ser una antigua panadería que fue convertida en un edificio de departamentos. Una noche mi hermanita estaba parada frente a la ducha y de repente, de la nada, empezó a gritar. Desaforadamente, me asusté y corrí hasta el baño. El agua empezó a salir caliente. Pero no fue el agua que simplemente cambió, sino que la canilla también se movió sin que nadie la tocara y quemaba. El agua salía realmente hirviendo. Y además, Miley Cyrus dijo que le pareció ver a un nene sentado en el baño, mirándola mientras se duchaba. Eso la asustó terriblemente. La noche siguiente estaba en la ducha de nuevo y puedo jurar que vi a ese nene sentado y dando patadas. Son testimonios de actores, de actrices, cantantes, famosos, a nivel mundial, que ellos también tienen sus historias paranormales y que las han compartido en algún momento y hoy nosotros te las contamos a vos en la trasnoche paranormal. ¿Lo ubican a Joe Jonas de los Jonas Brothers? Bueno, este es el hermano del medio y dijo que vivió una experiencia paranormal porque él vivió en una casa embrujada y pasaron muchas cosas tenebrosas en ese lugar. A la noche se escuchaba gente que caminaba, se podía ver como las luces se prendían, se apagaban solas. Dice que en ese entonces él vivía con amigos y que se fueron rapidísimo del lugar. Ni lo dudaron, pero que este hecho hizo que él, que era completamente escéptico, empezara a creer en fantasmas y empezó a tenerle respeto a las historias paranormales que le contaban otros. La jovencita Ariana Grande, también de 26 años, nacida en Florida, Estados Unidos, contó una vez a la prensa que una noche estaba acostada lista para dormir y cuando cerró los ojos escuchó un estruendo en su cabeza. Cuando abrió los ojos todo se detuvo, pero cuando los volvió a cerrar empezó otra vez y a eso se le sumaban susurros. Se levantó asustadísima, llamó a su representante para decirle que estaba aterrada, que no quería dormir más en ese cuarto. Fue hasta el lado izquierdo de la habitación y ahí es donde pudo ver una sombra negra, como una nube negra que flotaba en el aire. En ese momento empezó a llorar. El celular se apagó y decidió volver a la cama. Claro, se tapó como cuando hacíamos, cuando éramos chicos que nos tapábamos con la sábana como si la sábana nos fuera a proteger de todo aquello paranormal que estaba presente en la habitación. Al otro día un amigo tuvo que quedarse a dormir con ella porque no podía soportar pasar otra noche igual. le contó al amigo para que él accediera a dormir con ella esa noche y el amigo le dijo que a él le había pasado exactamente lo mismo la noche anterior. otra actriz muy reconocida protagonista también en en la película de los piratas de Jack Sparrow en Piratas del Caribe estamos hablando de Kyra Knightley que ella dijo que vio un fantasma una vez que dormía en un hotel y todo pasó cuando salió de bañarse todos escenarios a los que les tenemos terror ¿no? la ducha digo ¿quién no? se está duchando y cuando le entra shampoo en los ojos o tiene que cerrar los ojos para meter la cabeza abajo del agua hay unos memes muy graciosos que dicen ¿quién no se imagina esto? y es una persona en la ducha con los ojos cerrados y todos fantasmas alrededor porque claro son escenas comunes que nos aterran a todos o el monstruo debajo de la cama ¿no? o el monstruo dentro del placar lo que dijo ella es que cuando salió de bañarse pudo ver a un hombre de pelo oscuro sentado en una silla pero lejos de asustarse la actriz tuvo una actitud diferente no se asustó ¿saben qué hizo? le habló y el fantasma enseguida desapareció otro actor que se suma a la lista es Matthew McConaughey que él se mudó y como no había comprado muebles dormía con su perro en una carpa dentro de una habitación en el segundo piso bueno un colgado Matthew la verdad y en la primera noche escuchó ruidos extraños claro los pisos de madera o el parqué cruje cuando tienen bastantes años y uno camina sobre ellos ¿no? bueno fue el caso de esa noche en la casa de Matthew McConaughey el piso del parqué crujía como si alguien caminara y el perro se puso nervioso cuenta Matthew después escuchamos el sonido de una moneda golpeando en una mesa de vidrio era una presencia fantasmal yo estaba solo de repente vi una mujer que apareció dentro de la carpa y se esfumó bueno Kylie Berry también dijo que durante la grabación de una película pudo ver a la propia protagonista de la película a la que ella estaba interpretando que estaba fallecida Hugh Grant también pudo contar que había un fantasma que se manifestaba en su casa llorando absolutamente todas las noches algunos testimonios de gente famosa que no escapan al fenómeno paranormal como no es capaz vos que estás en tu casa y quizás escuchando estas historias te acordaste de alguna historia que te pasó y la habías guardado ahí en algún lugar de tu cabeza porque no la querías recordar te invitamos a que nos cuentes al 11 27 84 107 3 con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llegó el momento así llegué a la última hora de numeral covid paranormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral covid paranormal 140 caracteres una foto o un video lo que quieras en twitter así llegué a la última hora de numeral covid paranormal si recién llegaste reportate en twitter hola héctor aquí estoy numeral covid paranormal numeral covid paranormal reportate en vivo si recién llegaste envíame tu audio por whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 completamente en vivo tu audio de whatsapp 11 27 84 107 3 relata tu historia si querés reportarte en un video contame desde donde y con quien nos estás escuchando en un video que podés enviar por whatsapp 11 27 84 107 3 en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor hay un tweet fijado con 5 meses de membresía con super descuento 5 meses a 500 mangos total hasta octubre incluido nos ayudas te suscribís te habías colgado bueno retoma ahora metete en mi twitter arroba héctor locutor el tweet fijado en arroba héctor locutor tweet fijado allí tenés el link si no me envías otro whatsapp héctor pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 respiramos un minuto y seguimos completamente en vivo no te vayas de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche la noche night buenas noches amigos desde la cocina de mi casa la noche night hace mucho 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 que te escucho suscripto desde el día 1 nos encanta la radio la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal por bebana radio bebana la evolución de la radio viaja escuchando la noche night noche paranormal noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola gente paranormal que bueno volver a escucharte hace un año entero que no te escucho que no escucho nada acerca de la radio bueno mi historia es simple yo vivo acá en Viedma capital de Río Negro Patagonia Argentina un verano decidí irme caminando o a dedo hacia el mar son aproximadamente 30 kilómetros desde la capital esa tarde salí porque era una tarde calurosa fui caminando sobre la ruta a ver si alguien me alzaba para llevarme y esa tarde circulaba mucha gente por la ruta pero nadie nadie fue capaz de parar para poder llevarme así que seguí caminando llevé un poco de marihuana y un poco de hielo porque el camino es largo son 30 kilómetros así que emprendí mi viaje hacia el mar aproximadamente a las 19 horas iba avanzando iba iba mirando los carteles que me decían cuántos kilómetros iba yendo iba 15 kilómetros 16 kilómetros 17 kilómetros llegué hacia una caminera para esta hora ya era ya era de noche y sin embargo pregunté a los oficiales que estaban ahí si podrían llevarme hacia donde yo iba al cóndor me dijeron no nosotros no podemos llevar civiles hacia el cóndor ya era de noche así que seguí y seguí caminando de pronto empecé a ver empecé a ver algunos altares hacia la difunta correa hacia la Virgen María seguí caminando y empecé a temer porque empecé a ver velas prendidas sobre aquel camino oscuro los autos pasaban muy fuerte por mi costado y en un momento me paré y dije ¿qué hago? ¿vuelvo para atrás o sigo? miro para atrás y quedaba lo mismo de ir para atrás o seguir adelante así que decidí seguir adelante en aquel momento pensé en caminar solamente seguí caminando cuando llego al altar de Gauchito Gil habían muchas velas prendidas sin embargo yo decía a esta hora de la noche ¿quién puede prender velas? saludé y seguí los bocinazos sonaron sobre mi oreja de la gente que saluda a los altares paganos cuando de pronto empecé a escuchar un gemido como de una mujer sin embargo digo creo que capaz que ya estoy alucinado porque ya hace muchas horas que caminé bajo el sol miro el cartel de la ruta son 26 kilómetros así que escuché el gemido de otra mujer no sé si era la misma digo yo adentro de mi mente cuando empecé acercarme en una famosa curva que hay acá que se le dice la curva de la muerte donde sin embargo hubieron muchos accidentes y mucha gente que falleció en ese lugar empecé a sentir temor porque digo ¿qué estoy haciendo acá? ¿para dónde voy? miro para todos lados y todos lados oscuros no viene nadie estoy solamente yo acá y algunos animales que se escuchan merodear como puede ser la lechuza escuché el gemido de esa mujer cuando cada vez que me acercaba a esa casa abandonada se escuchaba cada vez más fuerte y sigo caminando corto por el campo decía yo dentro mío hasta que miro atrás y se veía una luz que venía y digo debe ser alguien y era el patrullero de esa caminera que me vio pasar me dijo suba a ser patrullero que nos vamos a llevar sin embargo no me llevaron a donde iba al cóndor y volví de vuelta para Viedma 26 kilómetros caminé en total pero sin embargo yo dentro mío cuando volvía pensaba fue una salvación esto que pasó porque escuché escuché ese grito en medio de la oscuridad en medio de la nada que me acechaba un saludo mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres son historias completamente reales estamos en vivo usamos numeral covid paranormal numeral covid paranormal si quieres reportarte numeral covid con b corta y de paranormal este fin de semana salió un artículo en el diario new york times que habla de los fenómenos paranormales en cuarentena comenzó en la puerta de entrada adrián gómez vive con su pareja en los ángeles donde los primeros días de estar confinados en casa por la pandemia fueron tranquilos trabajaban a distancia cocinaban salían a caminar tres kilómetros todas las mañanas y le dieron un nuevo estilo a la pileta de porcelana de la cocina pero una noche la manija de la puerta comenzó a sonar con fuerza tan fuerte que la podía escuchar desde el otro lado del departamento sin embargo no había nadie a mediados de abril gómez estaba acostado en su cama cuando la persiana de una ventana cercana comenzó a sacudirse contra el marco con mucha fuerza pese al hecho de que la ventana estaba cerrada de que una persiana adyacente seguía totalmente quieta de que sabía que no eran gatos y que no se había atascado ningún insecto pájaro o bicho gómez pensó que se trataba de un terremoto me escondí debajo de las sábanas como vemos en las películas de terror porque en verdad me asustó aunque antes de esto ni él ni su pareja habían observado ninguna actividad en la casa ahora pueden percibir con claridad pasos en sus techos soy una persona muy irracional intento pensar cuáles son las cosas lógicas y tangibles que pudieran estar provocando esto pero cuando tengo estas respuestas empiezo a pensar que tal vez esté sucediendo algo más no están solos aquellos para quienes su experiencia en el confinamiento incluye lo que creen que es un fantasma no solo pasan sus días en reuniones de Zoom sino con vos voces incorpóreas sombras aparatos eléctricos que se comportan extraño gatos invisibles que se acurrucan en los sillones caricias de manos que no están ahí e incluso en algunos casos torsos flotantes de espectros etéreos desde luego algunas de estas personas están asustadas otras dicen que les sienta bien la compañía no hay pruebas científicas de la existencia de fantasmas hecho que no afecta mucho nuestro interés colectivo de acuerdo con una encuesta el 45% de los adultos estadounidenses creen fantasmas en 2009 en el centro de investigación Pew se descubrió que el 18% de los estadounidenses cree que vio o se topó con un fantasma John Tenney se considera un investigador paranormal trabajaba como presentador del programa de televisión Ghost Stalkers calcula que en 2019 cada mes recibía de 2 a 5 reportes de casas embrujadas últimamente son de 5 a 10 Tenney ya vio con anterioridad algo parecido en 1999 justo antes del problema del año 2000 I2K fue testigo de un aumento en los reportes de fantasmas y de actividad de duendes así como de avistamientos de ovnis al parecer está relacionado con nuestro mayor estado de ansiedad con nuestra supervisión extrema Tenney no tiene duda de que por naturaleza la gran mayoría de estos casos son totalmente explicables por lo general suceden cuando el sol sale y la casa comienza a calentarse no están acostumbrados a escuchar que los ladrillos truenen o que la madera se expanda no es que la casa no estuviera haciendo esos ruidos antes sino que no tenían tiempo para percibirlos o si Janey Coghwan cree que desde que iba a la universidad fue acechada por un fantasma el fantasma al que llama Mateo siempre hizo notar su presencia en su casa de Nashville Tennessee mediante los ruidos de que alguien sube y baja corriendo las escaleras por las noches estos ruidos no son como los de una casa que se asienta ni los de un gato que anda caminando comentó su esposo Will Coghwan un contador de 31 años es muy evidente que son para llamar la atención más o menos al mismo tiempo que la pareja entró en confinamiento en marzo Will Coghwan comenzó a usar el baño de visitas para que su esposa que es enfermera a domicilio hiciera más guardias nocturnas durante la pandemia y pudiera dormir sin que la molestara el ruido de su rutina matutina descubrió que al parecer a Mateo quien según la pareja prefiere a Jane y Coghwan no le gustan estos cambios en tres ocasiones distintas mientras se duchaba en el baño de visitas le llegó una ráfaga inesperada de agua fría pero no fue solo una anomalía de la tubería todas las veces al llevar la mano a la llave de agua caliente se dio cuenta de que alguien la había cerrado Madison Hill 24 años está pasando la cuarentena por la pandemia con su novio en su departamento de Florencia Italia Hill es una maestra y escritora procedente de Charlotte Carolina del Norte siempre sospechó de su casa en especial del baño tenía la sensación de que alguien la observaba las puertas se cerraban y las toallas estaban en el piso sin ninguna explicación después de unas semanas desde que empezó la cuarentena despertó y encontró en su mesita de luz algo que no esperaba era la lente de una cámara que había traído de Estados Unidos pero que había perdido cuando se mudó desde hacía mucho tiempo ya se había resignado a encontrarla pero ahí estaba desde entonces otros objetos pequeños incluyendo llaves se habían movido a lugares extraños dentro del departamento la reaparición de su lente en especial le pareció una travesura juguetona tal vez incluso como una reflexiva sugerencia de que podría ser el momento perfecto para que Hill que estudió cine grabara algún duende Kurt Gray profesor adjunto en la Universidad de Carolina del Norte estudia la forma en que percibimos y tratamos las mentes de otros entes incluyendo animales y muertos señaló que los momentos de gran inquietud y malestar cuando hay una mayor motivación a encontrarle significado al caos pueden prestarse para percibir fantasmas sin mencionar que la enfermedad en sí comparte ciertos paralelos psicológicos con un espíritu maligno que trepa sin ser visto sobre sus víctimas desprevenidas este fenómeno también podría ser el efecto secundario de la soledad de este tiempo en la cuarentena estamos confinados física y también psicológicamente nuestro mundo se reduce estamos atrapados con la necesidad de tener contacto consuela pensar que está con nosotros un ente sobrenatural grey afirmó que está perfecto si la idea de una entidad paranormal puede ofrecernos un poco de sustento social y a vos te perturban ruidos a mitad de la noche tenés una sensación de terror en el sótano o el altillo no te asustes dijo Tenny el presentador de Ghost Stalkers anota con detalle lo que observas tal vez pronto encuentres una explicación Tenny también dice que podríamos argumentar que el fantasma que está en tu cocina no solo está hoy ahí sino que siempre estuvo ahí tal vez vos cambiaste o quizás estás prestando más atención en medio de toda la quietud que hay a tu alrededor tal vez solo estamos comenzando a observar el mundo que es un poco más extraño de lo que creíamos mandanos mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres bueno hola buenas noches bueno te quería contar algo que me ha pasado muy bueno me pasó ahora este estaba escuchando la radio por el bluetooth en el auto yo hago uber acá en mendoza y llegué justo a una clienta una chica que es maestra de inglés y me dice si la podía bajar a la radio porque no le gustaba no no me dijo que no le gustaba sino que me dijo con las cosas que me pasan a mí dice no le digo pasa que una radio le digo que la escucho por el teléfono una aplicación que te pasó le digo bueno me cuenta ella es profesora de la escuela una escuela acá que se llama acá en mendoza en la ciudad de las heras el departamento de las heras se llama la escuela gregorio las heras ella da clases a la noche y sentía ruidos arriba en la parte de arriba que no se ocupa de noche si de niños o que corrían lo llama al portero porque ella gritaba abajo bájense en chico bájense en chico que me va a retar bájense lo llama al portero le dice no hay nadie arriba porque arriba no se da clase de noche no hay nadie suben ellos dos con el portero ella y el portero y ven una silla en el medio de la galería de la escuela de esa gregorio las heras yo la conozco a esa escuela por dentro y por fuera ve una silla en el medio del pasillo de la galería arriba cuando ellos estaban caminando la silla voló para atrás dice y se le cortaron las luces bajaron a la chapa los dos y el portero ese le dijo el portero que se queda acá de noche porque es otro dice que siempre escucha ruido acá bueno el tema es que después ellos vuelven a los días porque volvieron a sentir ruidos y cuando suben a la segunda parte estaba el nombre de ella y el nombre del que la acompañó en el pizarrón entonces ella dice que siempre anda con tizas en el bolsillo y que dejó tizas en el pizarrón no habrán pasado cinco minutos que ellos se quedaron arriba en la galería mirando hacia el aula donde habían donde estaban los nombres de ellos dos porque ellos le dejaron escrito en el pizarrón quién sos y no entró nadie al aula cuando volvieron decía me llamo Astaroth creo que es y yo la acabo de googlear al nombre ese y es un demonio ella me dijo nosotros googleamos ese nombre lo buscamos demonios con A y saltó el nombre que había puesto este ente en el pizarrón pero ahí no termina la cosa bueno a todo esto se reasustaron después otro día sintieron ruidos subieron arriba otra vez y sacaron fotos de las cuales ella tenía tres y yo le dije por favor mandame la whatsapp me dijo que no le dijera nadie porque solo tres personas tienen esa foto pero bueno para eso estamos para investigar y ayudarle a usted tengo las dos fotos de esa escuela de la escuela de la escuela Gregorio Las Heras con el fantasma muy muy nítido muy nítido pero bueno el nombre de ella si lo busco lo puedo encontrar porque sale en la aplicación de Uber pero bueno ella me dijo que no le dijera a nadie pero sí yo hace muchísimo año atrás escuché que en esa escuela pasaban cosas pero bueno ahora lo confirmaron y con esto que te cuento y que le pasó a esta chica y con fotos de la escuela y es de ahí porque yo conozco la escuela es la galería es para morirse te digo la foto es muy clara pasarla hacerle la prueba de lo que vos quieras es muy muy real y estaría buenísimo que vayan a investigar ustedes algún día así que vienen a Mendoza porque nos tienen olvidado acá y es totalmente real y tengo la foto de la escuela Luis acuérdate de decir Luis me lo pasó Luis bueno primero gracias después pasame la foto ya 11 27 84 107 3 hoy no podemos por la pandemia pero cuando se levante todo si hace falta viajamos a Mendoza yo tengo muchas ganas en lo personal cuando se levante la pandemia de empezar a hacer viajes específicos a distintos lugares sobre todo el fin de semana para llevarme historias autóctonas pero por otro lado digo usamos numeral COVID paranormal si estás ahí en vivo numeral COVID paranormal paranormal si vos viviste alguna primero si conoces algo de esta historia de la escuela de las heras Mendoza contanos numeral COVID paranormal si conoces alguna historia paranormal en otra escuela que viviste vos o te contaron también relatamela en un audio al 11 2784 107 3 11 2784 107 3 si viviste alguna experiencia paranormal en esta cuarentena como las que te relataba recién de la nota del New York Times contame cuál fue tu experiencia paranormal en cuarentena en un audio por WhatsApp 11 2784 107 3 11 2784 107 3 o por Twitter abrís un hilo numeral COVID paranormal numeral COVID paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio más que nunca te lo pedimos lo necesitamos este proyecto es independiente y autogestionado 150 pesos por mes cuesta la membresía o lo que puedas entras ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviame un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal paranormal ¿Llegó el momento? ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral covid paranormal te invito a escribir en twitter dale que somos tendencia ya estoy listo ya estoy lista ya estoy lista para la historia central medical ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral covid paranormal Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral COVID paranormal. Si aún no te suscribiste a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me envías un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme o quiero retomar la suscripción al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Me pueden seguir en Instagram, soy arrobahectorlocutorok. Quiero historias de Instagram, mostrame cómo vivís este momento, la previa de la historia central. Graba una historia y subí la Instagram, etiquetame, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, republico todas las historias, arrobahectorlocutorok. Suban el volumen, Historia Central Retro, en el aire. Esta es la historia real de El Toque del Ángel de la Muerte. La Muerte, La Muerte, La Muerte, La Muerte. En primera persona. En primera persona. En primera persona. Hay personas que, hablando de lo sobrenatural, le tienen miedo a los cementerios, por los muertos que allí habitan. Pero ahí, no es el lugar donde más sufren, porque ya llegan siendo simples cadáveres. Sin embargo, no mentiría si dijera que es en los hospitales y en las clínicas, donde la gente, lamentablemente, sufre más, y sobre todo, cuando son los últimos lugares donde estarán vivos. Voy a contar algunas cosas que me ocurrieron en mi paso por la medicina, y más precisamente en hospitales. No quisiera dar mi nombre. Preferiría ser llamada, simplemente, Mariana. Cuando ingresé a estudiar medicina, era completamente escéptica. Para mí, los muertos eran sólo eso. Un conjunto de células ya sin vida ni conciencia, nada más que la descomposición de un organismo que alguna vez estuvo vivo. El más allá, para mí, no existía para nada, pero tuve que rendirme a la evidencia. Hay algo más allá de nuestras vidas. Ahora sé que cuando morimos, ese no es el final, sino que es sólo un nuevo comienzo. Siempre tuve algo que me hizo sentir a los que morirán, y no le temo a la muerte, porque la conozco. Ya nos hemos visto varias veces. A veces, a veces gana ella, y a veces me deja ganar, o se deja perder. Y te aseguro, que sigo sin ser religiosa. Cuando era residente de tercer año en terapia intensiva, teníamos en el hospital, que no nombraré, un paciente de 15 años. Que tenía neurofibromatosis. Es una enfermedad que, más allá de sus anomalías externas, no muy agradables a la vista, genera alteraciones en los órganos, que puede llevar a la muerte a quien la tiene. Y este chico se estaba muriendo. Lo manteníamos con técnicas de confort, porque ya no había nada para hacer. Y nuestra obligación como médicos, es que la muerte, sea al menos un pasaje sin traumas. O al menos eso, es lo que hago yo. Si no puedo curar, trato de paliar. Y si no lo logro, trato de ser un consuelo. Los médicos, somos tan responsables de un buen vivir, como de un buen morir. Esa noche, en la que pasó este hecho, estaba de guardia conmigo, mi jefe de residentes. Más escéptico que yo, y muy prepotente, por no decir demasiado. Nunca me voy a olvidar, cuando una anciana tenía que ir a cirugía, y estaba rezando, y él se le acercó y le dijo, Señora, no gaste tiempo. Dios no existe. Acá nosotros somos lo más parecido a Dios, pero mejores. Él es el que se quiere parecer a nosotros. Pero otro día, mi jefe dejó su prepotencia para empezar a creer. Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada. En un momento, mientras hacía mis tareas de residente, por poner un ejemplo, sacaba sangre para hacer cultivos. El jefe y los tres enfermeros se fueron para terapia apurando el paso, y yo no entendía qué pasaba. Decidí dejar mis tareas y ver qué ocurría. No necesité preguntar nada. Los cinco, vimos como una imagen que podría decir que no era del todo cristalina. Una mezcla de luz y vapor o humo blanco salía del box, de la habitación de ese chico con neurofibromatosis, y meterse flotando en el box de una mujer de 80 años, que estaba muy grave y luchaba por su vida. Creí que era el fantasma del chico, que se nos había muerto sin que nos diéramos cuenta. El tema aquí es que aquel adolescente aún estaba vivo. Todos estaban asustados. Yo, no sé por qué, me quedé allí observando. No sentía miedo. Y vi claramente cómo esa imagen se metía en el box de la señora y desaparecía de mi vista. Esto es algo que jamás te enseñan en la facultad de medicina de ninguna universidad. No existen las materias vida más allá de la muerte 1, ni apariciones fantasmales 3. No pasaron ni 30 minutos cuando escuchamos que los monitores de esa mujer mostraban que estaba teniendo un paro cardíaco. Yo no tuve miedo y salí a reanimarla, pero fue en vano. La paciente lamentablemente murió. La imagen del chico también había desaparecido. Y lo más triste es que él también murió, 12 horas después. ¿Qué pasó? Fue a saludarla, la ayudó en su pasaje al más allá, la mató, fue alguien más. No lo supe en ese momento. Luego, trabajé en otro hospital, donde suelen ir fuerzas de seguridad a atenderse y tampoco daré su nombre. Lo que ocurrió pasó hace un año. Mi guardia estaba por terminar. Salí a las 8 de la mañana. Soy insomne y me despierto muy rápido. En ese trabajo y en ese hospital se debe estar más atento y salir en menos de 5 minutos para atender a un caído de alguna fuerza por la causa que fuese. La guardia hasta ese momento fue tranquila. Compartí a la habitación con una colega que tenía más años en ese lugar que yo de vida. En un momento escuché que se abrió la puerta de la habitación donde descansábamos y pensé, ¡qué bueno! Vinieron a relevarme. Vi la sombra de una persona muy grande, una sombra muy negra. Pensé que era un doctor al que llamaré Rodríguez para preservarlo también, que es muy corpulento. Pero luego miré mejor y esa sombra era demasiado grande para ser Rodríguez. Y fijándome más, pude ver que flotaba. Pero otra vez, por alguna razón que desconozco, no me asusté. Tal vez creí que estaba medio dormida y me pareció ver eso. Quizá por el cansancio no me alerté. Di media vuelta y traté de seguir durmiendo, pero algo dentro mío me hizo despertar y tratar de ver mejor. Me levanté y vi la hora, siete de la mañana. El doctor Rodríguez nunca llegaba temprano. Y lo peor, era que la puerta de la habitación aún estaba cerrada con llave, como yo la había dejado. Quise despertar a mi colega, pero ella ya estaba despierta. Le pregunté, ¿vos viste a alguien que entró en la habitación? Ella me respondió sin hacerse problemas ni cambiar de posición, totalmente calmada. Tranquila, volvé a dormir que aparece siempre. Es la parca. De más está decir que no volví a dormir. Yo la vi a esa figura enorme, negra, flotante, y yo estaba bien despierta. Mi colega dijo que era la parca y yo le creo definitivamente. Mi siguiente trabajo fue en un hospital público pediátrico de alta complejidad. Como muchos saben, sus pacientes son pediátricos, o sea, menores de edad. Y se tratan enfermedades de alta complejidad. Se sorprenderían si viesen la solidaridad que hay entre las madres y padres que están cuidando allí a sus hijos. Se forman verdaderas amistades y hay muchísima camaradería. Allí tuve un paciente que llamaré Benjamín, que tenía un cuadro coronario congénito bastante complicado. Su mamá, como tantas otras, no se despegaba de él. Ellos provenían de una localidad de la costa de la provincia de Buenos Aires. Siempre se escuchaban historias sobrenaturales del lugar, como si quedara impregnado el sufrimiento de los nenes. La jefa del laboratorio, de quien me hice gran amiga y nos seguimos viendo ahora que está jubilada. Me decía que tal vez fuera natural que eso ocurriera, porque es inconcebible para mucha gente, o para cualquier persona con corazón, que un niño tenga enfermedades tan graves. Y ni qué hablar de que mueran a causa de ello. Nadie que tenga sangre en las venas puede tolerar que un nene sufra. Me decía, y tiene razón, nunca sufrí en un trabajo tanto como ahí por esa situación. Uno de los guardias de seguridad privada del lugar, que llevaba años ahí también, me aseguraba que el fantasma de una nena solía bajar por la rampa naranja que está cerca de la entrada. Me prometió que me mostraría el video y así lo hizo un mes después. El video registraba que eran las tres de la mañana y ella era rubia, etérea, vestida ochentosa y subía a aquella rampa corriendo como si estuviera jugando. Era escalofriante verla así, pero hubiera sido bello si hubiese estado viva y sana. Por las dudas, nunca pasé por esa rampa en los cinco meses que trabajé ahí. En otra guardia, pero en aquel hospital. Yo estaba tomando mate con las chicas de enfermería. Desde allí, monitoreaban a los pacientes, aparte de usar los aparatos médicos, con unas cámaras fijas que había en cada box de terapia. Mira Mariana, me dijo una de las enfermeras. Esto pasó hace un rato, cuando estabas calentando el agua del mate. Espero que no seas impresionable. La grabación era la de la cámara que estaba en el box de Benjamín. El chico con aquel problema coronario congénito, con su mamá Jimena. Otra vez, algo humanoide, luminoso y vaporoso o humeantemente blanco se paseaba por el box y también por los otros. Esto no puede ser. No puede ser otra vez. ¿Qué cosa no puede ser, Mariana? ¿Otra vez qué? Fui corriendo al box de Jimena y Benjamín. Ya estaba amaneciendo. La desperté silenciosamente a la mamá y le pregunté si había notado algo raro. No, nada. Benja, estuvo realmente bien. No, no me refiero a eso. ¿Notaste vos algo extraño? Algo muy extraño. Bueno, estaba en plena oscuridad mientras intentaba dormir y un viento pasó por mi cara. Me quedé dura y me dije, vamos Jimena, a dormir. Así pasa rápido la noche. Y me dormí, pero me cagué toda del miedo. ¿Por qué? No pude responderle la verdad. Le dije que era para controlar que ella también estuviera bien. Ese mismo día renuncié y con lo ahorrado me puse en consultorio privado. Dos semanas después volví a encontrarme para tomar unos mates en su casa con aquella enfermera que me había mostrado el video. ¿Te acordás de aquel día que te mostré el video de aquella cosa blanca en el box? Hay algo de lo que no te enteraste. Porque te refuiste muy rápido. Benja se agravó muchísimo. Y los tres chicos fallecieron durante aquel día. Aún hoy, cuatro años después del suceso, cuando despierto, espero no vivir más esa situación. No por miedo a la muerte, ya casi somos amigas. Sino porque no me gusta que la parca juegue en mi guardia. Esta historia es real. Real. Bebana. Bebana Radio.com Porque ahora, tu celo es la radio. Una vez más, como siempre y gracias a todos ustedes, somos Tendencia en Argentina. Numeral COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Trending Topic Nacional. Numeral COVID Paranormal. Obviamente lo hicimos a propósito. Mucha gente va a ver COVID Paranormal y va a agregar cosas. Ay, chicos, no se jode con el COVID. No, van a empezar a agregarle cosas. Sí, es verdad, es un experimento extraterrestre. Lo que quieran. Numeral COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Señoras y señores, ya empieza el bonus, que es el programa del martes pasado. Para seguir juntos hasta las 3 de la mañana. Sigan tuiteando, numeral COVID Paranormal. Numeral COVID Paranormal. Y suscríbete a Bebana. Me acabo de quemar con el mate. Bueno. Sí, así que si me escuchan la lengua un poco torpe, es por eso, ¿eh? Pero no me impide decirte que te suscribas a Bebana, ¿eh? 150 pesos por mes. Tenés que aportar, si querés, si te copas, si los tenés. Nos ayudás un montón. A nosotros podés hacerlo a través de tarjeta de débito, de crédito. Podés también hacerlo en efectivo. Así que, ya sabés, recomendanos y suscríbete. Y viene volando, noche de martes, señoras y señores, aterrizan los estudios de Bebana Radio El, con su capa, con sus gafas, con su pelo, arroba Centu El Águila. Bienvenido, Centu. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te va Héctor? ¿Cómo te va Mike? ¿Cómo le va a esta mega familia Bebanera? ¿Cómo anda la cosa? Bien, excelente. Hoy, de hecho, tenemos ganas de transformar en excelente un estado de ánimo que me parece que nos gobierna a todos. que tiene que ver con el mal humor en cuarentena. ¿Podemos decir que todos estamos ya a esta altura de mal humor en cuarentena? Mal humor, mal humor, tenemos mal humor. ¿Les pasa a ustedes? Por ejemplo, vamos, Centu. ¿Entrás en el grupo de los malhumorados en cuarentena? Y sí, porque es un proceso humano normal, digamos. Ya no sucede, digamos, cuando están todas las instancias de vida normales. ¿Por qué no nos va a suceder ahora que el estadio este acelera todas las cosas y las pronuncias más? Sí, sí, obviamente. Hay días y días igual, ¿viste? Hay días en que estás como de humor horrible y días que como que decís, ay, mira, un poquito la vida me sonríe, hay solcito, agradezco todo lo que tengo. Y después te olvidás de ese estado zen de agradezco la vida, querés mandar todo a la mierda, te agarra un mal humor terrible. Y sí, sí, y si yo te lo negara no sería normal ni humano. O sea, la verdad que hay momentos que sí, son tediosos y también por etapas frustrantes, ¿no? ¿Y cómo se puede, porque digo, me parece que a todos nos está pasando lo mismo, que hay como dos fuerzas en nosotros, una que es este impulso de querer salir, de querer volver a la vida que conocíamos, de tener, de respirar, desde... A ver, porque hay distintos ejemplos. Les propongo que cada uno de nosotros, Sentu, May, yo, y vos que estás del otro lado con el hashtag numeral COVID paranormal, digan qué cosa, qué es lo que les falta ahora de oxígeno, digamos. ¿Qué les está faltando en esta cuarentena que sería lo primero que hagan, que les haría bien? Por ejemplo, yo voy a dar un... Quiero empezar porque voy a dar seguramente un ejemplo que no tiene que ver con el vínculo social, pero que es algo que yo necesito mucho y me falta. Me falta poder estar al sol un rato largo, sentado, leyendo. Con los pies en el pasto, ¿no? Con los pies en el pasto. Me falta estar al aire libre, me falta correr, me falta caminar mucho. Yo soy de caminar mucho, me falta caminar mucho. Me falta sentir el viento, que puede ser caluroso o frío en la cara. Me falta todo eso, que no lo tengo en el departamento y no lo puedo tener de otra manera, porque aunque a veces voy a comprar, no es lo mismo, porque vas y volvés. A mí me falta eso, como para bajarme un poco. ¿A vos, Sentu, qué te falta hoy? Mirá algo, quizá lo mío es un poco más filosófico, pero que comprende muchas actividades y cosas que vos decís. A mí, particularmente, el manejo de mi libertad, en el sentido de poder tener la disponibilidad de las acciones, como lo solía tener, para los momentos que yo pensaba que era necesario y conveniente. Ahora como que tengo que aglutinar todo, forzadamente, en salidas, y salidas que son, vamos a decir, unificadas por una necesidad, y a partir de esa necesidad, tiene que ser algo inmediato de cada día. Y en ese aglutinar, no puedo tener la posibilidad de lo gratuito que es lo que vos decís. Por eso te digo que también, de cierta manera, también incluye todo lo que vos acabas de especificar. A mí, particularmente, algo que siento que hoy me falta, que me venía ayudando mucho hasta el momento de la cuarentena, que decís, ¿cómo puede ser? Una vez que me engancho con esto, tiene que venir una puta pandemia, porque es lo único que te falta. Yo me había enganchado mucho con levantar pesas en el gimnasio. Me estaba haciendo muy bien, porque además, más allá del trabajo aeróbico o cardio que uno puede llegar a hacer, levantar pesas, es otra sensación. Te sentís como un poco más poderoso, ¿entendés? Porque además, una vez que le agarrás, le enganchás el ritmo, le vas subiendo el peso, y te vas divirtiendo cada vez más, y es un reto, es un reto en el que vas avanzando con resultados clarísimos. O sea, de una semana a otra, por ahí podés aumentarle el peso a la barra. Entonces, y es algo que me hacía sentir muy bien, que después de hacerlo, yo sentía que liberaba, había liberado mucho, mucha carga emocional, y hoy siento que eso me falta. Y puede ser una boludez, ¿entendés? Pero, bien o mal, había logrado un equilibrio que hoy no tengo, y quizás los días que me agarra más mal humor, tiene que ver, tiene que ver con eso, ¿no? Y que me enojo conmigo, porque estoy acá adentro, por ahí, y no tengo ganas. Sé que es algo general, que le pasa a todo el mundo, con todas las personas que hablé, las primeras dos semanas hicieron yoga, hicieron pilates, hicieron de todo en la casa, y ya ahora el nivel de paja general es total, ¿no? Esto de tener que poner una colchoneta en el living, el mismo living en el que te levantás, te pones a tomar mate, es como que necesitas un poco cambiar lo visual. Bueno, en ese punto, yo me uno a lo demás, y perdón que te interrumpí, Héctor, o sea, yo también estaba en un proceso de mucho avance, en el gimnasio, es verdad, y estoy fastidado, porque cuando retome, no sé cuándo lo retomaré, voy a tener que empezar todo de cero, lo cual es un dolor de huevo. Es terrible, sí, sí, terrible. Y a mí me está pasando otra cosa, que lo voy a decir porque seguramente a otros le debe pasar, y capaz que no es lo políticamente correcto. Yo nunca extrañé la presencia física de otras personas, digamos, siempre tuve esto que no lo quiero definir como antisocial, porque sé que no es antisocial, es el hecho de que para mí los vínculos genuinos se sostienen igual, y también tiene que ver con algo propio, que ahora me está cambiando, ahora sí estoy empezando a extrañar, salir e ir a ver a, por ejemplo, a Centu, o a mi vieja, o a otros amigos, salir de mi casa, e ir a la casa de un otro, es la primera vez en la vida que siento la necesidad de hacerlo, y nunca me había pasado, digamos. Porque ahora estás obligado, antes era una decisión tuya, hoy estás obligado, y cuando uno está obligado a hacer algo, la cosa cambia, siempre, y en esto coincidirá Centu, ¿no? Lo prohibido tiene otro sabor, o no Centu, o sea, cuando a vos te obligan a quedarte en tu casa, obviamente que vas a querer salir... Hay otra cosa. Cuando no podés. Nunca estuve tanto tiempo sin ver a otros, o sea, más allá de que esto del tiempo, bueno, un mes, capaz, nunca estuve tanto tiempo, no sé si, y probablemente tiene que ver con esto de no poder hacerlo, pero también con revalorizar el acto de ir a la casa de un otro, de visitar, digamos, también a mí me está haciendo replantear un montón de cosas que creía fijas de mi modelo de creencia, que ahora me estoy dando cuenta que no, que hay que cambiar, que no, que está bueno salir, que está bueno ir a ver al otro, que es un gesto también de afecto, ¿no? Bueno, esto es lo que me está pasando a mí de manera individual, Centu. Sí, y como decía May, me preguntó, mira, la verdad que es cierto, cuando vos tenés algo que es limitante, querés siempre, digamos, dar un paso más, porque como seres humanos y personajes humanos no aceptamos los límites, pero no por una cuestión anárquica, porque esto es un límite que limita algo muy espontáneo y muy natural, y hay un horodector, que es la sociabilidad, que es la posibilidad del encuentro, la posibilidad de la riqueza de las relaciones, ¿no? Hablo de esta definición, porque si no parecería como que estoy proponiendo, ¿viste? Bueno, listo, que todos rompamos todas las cosas que tenemos estipuladas, y hagamos cualquier cosa de la vida. No, lo hablo en dirección a lo que venimos conversando. Y como decís vos Héctor, me parece que bueno, también la vida tiene etapas para todos, para vos, para mí, para todos, para ir también asimilando, profundizando, y tomando nuevas opciones. Y creo que esto que se nos ha impuesto a nivel mundial, nos está llevando también, creo, la gran mayoría, digo creo, porque supongo de una manera así muy positiva, a ir tomando otras posiciones de vida, otras posturas para la etapa que ya estamos viviendo, porque no es que vamos a vivir, porque ya la estamos viviendo, porque estamos en el camino y en el transcurso de este nuevo paradigma, ¿no? A mí me pasa que yo hace más de, van a ser tres meses ya, que no veo a mis papás, y, y es, es difícil porque vos me decís, bueno, te acercás hasta la puerta de última, de pasada, y, y los, y los ves y los saludás, no, viven en la plata, ¿entendés? O sea, no puedo, no puedo cruzar la autopista para ir a verlos, aunque sea de lejos, porque son muchos los riesgos que corres, porque te puede parar la policía, porque, este, cada vez que yo le planteo eso a mi vieja, que los extraño, que tengo ganas de abrazarlos, ella creo que por, una primera vez en su vida, es la que me tranquiliza a mí, diciéndome, bueno, hay que tener paciencia, porque, es preferible, que estemos distanciados y nos cuidemos, y después cuando se levante esto, volvemos a, a la vida normal, ¿no? Entonces, es como que, tenemos que aprender a tranquilizarnos también entre nosotros, cuando uno le agarra el ataque de, no, necesito verte a toda costa, que el otro le diga, no, pará, no la caguemos, si venimos cuidándonos hace ya dos, tres meses, esperemos un poquitito, ¿cuánto más puede durar esto? ¿Viste? Entonces, me parece que también, hablando y volviendo un poco al, al eje de la discusión de hoy, del mal humor, de cómo nos cambia, eh, eh, el ánimo, también contar con, y aprender a dejarse contener, con el que tenemos al lado, y cuando nos toca a nosotros contener también, que tengamos la capacidad de, eh, abrazar virtualmente al otro y decirle, bueno, ya va a pasar, estamos igual, estamos en contacto, creo que estamos aprendiendo a vincularnos de, de otra manera, me, me da esa sensación. Sí, tal cual, y lo que también, eh, voy experimentando de manera personal, y también en la reflexión, este, uno también tiene que permitirse estar mal, sí, así como debemos permitirnos en, en cierto momento de la vida, este, saber, este, expresar, digamos, el dolor con, con el llanto, y saber hacer un buen duelo, como también saber celebrar, y festejar, y saber disfrutar, de las cosas buenas y felices, eh, me parece un camino de humanización, y también de, de sano equilibrio, es el proceso y el tiempo de, de mal humor, y también a partir de ahí, saber descubrir, la necesidad fuerte y humana, de dejarse acompañar, contener, y por sobre todas las cosas, también aconsejar, porque eso, eso también te socializa, no digo, transitar el mal humor en soledad, y como un uranio, sino como aquel que pasa por el corazón, lo que va sucediendo, y deja que el corazón también, vaya, digamos, redespertando, redescubriendo, nuevas aristas de nuestra emocionalidad, nuestra afectividad, de nuestra persona, en relación a otras, y en relación, también a lo que otro nos puede dar, a veces, no es solamente un consejo, sino el ámbito de la escucha, por sobre todas las cosas, me parece. La verdad que, bueno, entre todos, vamos construyendo, una especie de conclusión, y la terminás vos, que estás del otro lado, en numeral COVID paranormal, en numeral COVID paranormal, bueno, esto también es contenernos, ¿no?, mutuamente, y con vos, y a vos, que estás ahí del otro lado, pero, llega el momento del final del programa, y, la bendición, de Alejandro Centurión. Bueno, llevamos este momento del programa, saquen una hoja, Elsa, Esther, Nati, Sandra, y todos los romaneros, por favor, pongan su nombre, fecha, y arriba, el encabezado es, ¿qué me pone de mal humor? Bueno, y en esa hoja, anoten tres puntos, en esos tres puntos, que no se los voy a decir yo, me van a anotar, y cada uno anotará, qué tres cosas esta semana, han generado en mí, una situación, de rebeldía, una situación, de enojo, una situación, de malestar. Pensemos, quiénes, o qué situaciones, o qué vivencias, ayudaron, a sobrellevar, a tranquilizar, o a darle otro significado, a estos tres puntos, y a partir de este momento, descubramos nuevamente, como lo hacemos todas las noches, en familia, que el abrazo de Dios, el abrazo de la vida, el abrazo de la esperanza, lo tuvimos presente. Gran abrazo, para cada uno, de todos los que llevamos adelante, esto tan hermoso que es, vivir, y ayudar a vivir. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión, en esta super noche de martes, sigan tuiteando, numeral COVID paranormal, numeral COVID paranormal, y mañana, a las nueve de la noche, volvemos en vivo, quédense con el bonus, numeral COVID paranormal, o vayan a la tele, canal veintiséis, que ya empezamos tras noche veintiséis, pero mañana nos vemos. Mañana nos vemos, muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos, por dejarnos entrar en sus casas, aunque sea un ratito, para hacerlos olvidar, de todo este COVID paranormal. Centurión, mañana nos vemos también, eh. Sí, andás pensando bien, esta preguntita que te voy a dejar. A ver. Me gusta cuando te la devuelve. A ver, dale. Viste. ¿Por qué sos tan ritualista en el programa? ¿Te das cuenta de lo que estás generando la gente? Me encantó. Me encantó. Bueno, mañana hablamos de eso. Mañana hablamos de eso. Pará que me la anoto. Perfecto. Mañana hablamos de eso. Gracias a todos. Está buena la pregunta. ¿Vieron lo que dijo? Escucharon lo que dijo, ¿no? Porque claro, bueno, lo hablamos mañana, lo hablamos mañana. Gracias por todo. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Llegamos al final. Saben ustedes que yo ya estoy camino al canal. Los invito a todos a ser caretas, prender la tele en Canal 26 y empezar a ver la Trasnoche 26 con mucha información y mucha buena onda para acompañarte a vos que no te podés dormir. Canal 26, ya nos prendemos ahí. Podés tuitear también numeral Trasnoche 26. Numeral Trasnoche 26. Numeral Trasnoche 26. Hoy no tengo un cuento. Quiero compartirte una reflexión personal que subí también a Instagram. lo difícil que es decir no. Nos hicieron creer que la palabra no es negativa. Nos hicieron creer que la palabra no, no hay que decirla. Nos hicieron creer que el sí es la constante y que el no es un problema. Y ¿sabés qué? Todo lo contrario. Porque cuando le decís no a la afuera, te decís sí a vos mismo. ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, terminaste estando con alguien que no querías? ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, terminaste haciendo algo que no tenías ganas de hacer? ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, terminaste perdiendo tu tiempo? ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, te estresaste? ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, te enfermaste? ¿Cuántas veces, por no decir un no a tiempo, terminaste enganchado o enganchado con alguien, pareja, trabajo, jefe, amigo, que te estaba usando? Por eso, amigo, amiga, empecemos a aprender a decir que no. Che, ¿me acompañás a tal lugar? No. ¿Por qué no? Porque no tengo ganas. Che, ¿me firmás acá que necesito? No. ¿Por qué? Porque no me animo. No confío tanto para poner mi firma ahí. Nos vemos el sábado, bueno, ahora en cuarentena no, pero digo, che, ¿salimos? No, no tengo ganas. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Hay que empezar a decir que no. Cuando sentimos que el no es fiel a nosotros. Hay que dejar de serse infiel. Por culpa, por manipulación, por agradar a los demás. Hay que decir el no a tiempo. Bueno, este es el consejo reflexión de esta noche. Si querés, nos acompañás en canal 26, numeral trasnoche26. Si querés, te quedás con el bonus, hasta las 3 de la mañana. O, si te vas a dormir, mañana a las 9, nos escuchamos otra vez. Chau.